Susana Rocasalvo produjo conmoción en la parándula tras lo que informó en su ciclo. Sucede que la animadora de Implacables se refirió a la fuerte pelea entre Victoria Banucci y Matías Garfacol, escándalo que fue seguido de cerca por los usuarios de las redes sociales. Lo cierto es que el panorama se fue complicando con el paso de las horas y tuvo como consecuencia la internación de la modelo y la detención del ex empresario. Sobre el gran conflicto que se registró, Susana Rocasalvo señaló, es bastante fea la forma en la que se están separando. Todo está relatado por los protagonistas desde sus redes. Le puedo asegurar que hemos tenido que sacar el llanto de los hijos, que es de muy mal gusto, no queremos lastimar a la familia y replicarlo, le explicó la animadora a su audiencia en la pantalla de Canal 9. Acto seguido, la blonda se refirió al estado de salud de Banucci tras la fuerte pelea que tuvo con el padre de sus hijos, yo le escribí a Victoria, le dije que lamentaba mucho lo que estaba pasando, le ofrecí salir al aire para dar su testimonio y me manda esto. Gracias por tu mensaje. Decían que se había tomado pastillas en exceso y la habían internado. Le hicieron un lavaje y sigue en la clínica en observación. En otro segmento de la nota, Susana Rocasalvo contó con la opinión de un psiquiatra para aclarar las cuestiones de salud mental que afectan a la pareja. Hay un tema de adicciones, es todo muy border. Así que vamos a hablar con un médico. Estamos realmente asombradísimos con este tema, pero en el caso de adicciones, ¿cuál es la postura? ¿Qué es lo que los psiquiatras recomiendan? planteó la famosa. Lo principal es evaluar es qué riesgo existe más allá de la patología de base, comenzó explicando el profesional de la salud. Luego, el especialista detalló, hay que ver los antecedentes de vulnerabilidad. Pero lo tiene que definir un grupo profesional de salud mental, para eso tenemos guardias que evalúan este tipo de cuestiones. El mensaje de Garfunkel para sus hijos, sepan que son mi todo. Los amo con todo, todo mi corazón. Pero jamás iba a pasar por las barbaridades que ella pretendía que hiciese. Los voy a extrañar, pero siempre los voy a cuidar y voy a vivir dentro de ustedes. Cuídense mucho y en especial cuídense mucho de la hija de ¿Qué tienen como madre? Los amo papi.